En la medición de los contagios de esta pandemia de COVID-19 en el último año, todos los países, la mayoría de los países, entrega datos. Pero cuando estos datos confunden, pues es importante traer a los expertos. Y queremos enfocarnos en el caso de México, cuando el jueves se habla de más de 200 mil fallecidos. El sábado no se anuncia, pero sí se divulga otro informe que está sugiriendo que son más de 300 mil. Y hace unas horas el subsecretario de Salud está diciendo que la prensa está interpretando de manera errónea estos datos. Así que el experto en los números, perdón, y en matemáticas, en las ciencias de las matemáticas es Arturo Ederly, a quien le agradezco que esta tarde nos diga si es que estamos los medios haciendo mal las cosas. ¿Y qué está mal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues respecto a esto, yo te diría que efectivamente sí hubo una mala interpretación por parte de varios medios de comunicación, pero que también es consecuencia de la mala estrategia de comunicación por parte de las autoridades para ser más claros en cuanto a la información y cómo debemos de interpretar. Entonces, pues los medios de comunicación hicieron lo que pudieron por sí mismos. Y sí, efectivamente creo que esa cifra de 322 mil no está bien justificada. Lo que te puedo decir al respecto es el exceso de mortalidad total en México, de acuerdo a ese estudio, fue de 417 mil personas. Es decir, 417 mil mexicanos que murieron en condiciones extraordinarias de esta epidemia y que de no haber habido epidemia no habrían fallecido. De esos 417 mil hay un subconjunto de casos que sí se pudieron confirmar mediante pruebas de laboratorio, que son, bueno, que eran a esa fecha del 13 de febrero, que es la fecha de corte, eran 173 mil. Pero ya se sabe que hay mucha gente que no acude a centros de salud o que no se hizo una prueba y no quedó registrado por esa vía. Pero de forma indirecta, vía las actas de infusión, se puede saber el tamaño real de la mortalidad en México, que al 13 de febrero de este año son 417 mil personas que han muerto directa o indirectamente por causa de la epidemia de COVID-19 en México. Ok, Arturo, si yo estoy como representante de la prensa diciéndole a la gente cuánta gente ha fallecido por COVID-19, te voy a pedir que me reiteres. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, al 13 de febrero, 417 mil personas. Y si queremos actualizarlo al día de ayer, el factor que relaciona el exceso de mortalidad total con las muertes confirmadas es de 2.4 veces. Entonces hay que multiplicar por 2.4 las muertes confirmadas. Por ejemplo, ayer tuvimos un total de 201.826 muertes confirmadas multiplicadas por 2.4. Podemos decir que aproximadamente al día de ayer 484 mil personas han fallecido, consecuencia directa o indirecta de la epidemia de COVID-19 en México. ¿Tú esperas que una declaración como esta la hagan esta noche las autoridades sanitarias para aclarar estos reportes, estas cifras? Ojalá que sí, aunque no se han destacado por tener una buena didáctica para explicar las cifras, ¿no? Más bien han generado confusión, pero pues debemos de la oportunidad de que hoy en la noche sean mucho más claros en cuanto a cómo hay que interpretar estas cifras. ¿Qué otras dudas deberían dejar aclaradas en términos de cómo se está manejando la información en tu opinión? Pues más en cuanto a la vacunación, porque al menos en esto de exceso de mortalidad y los casos confirmados, tenemos datos abiertos que los analistas y académicos independientes podemos analizar y emitir una opinión. Pero respecto a la vacunación en México no hay datos abiertos, es totalmente opaca la forma en como como divulga la información de la vacunación. Y la realidad es que la vacunación va muy lenta en México y pareciera que esa es la razón por la cual no quieren divulgar datos abiertos para su análisis. Entiendo. Somos malos en matemáticas en términos de las autoridades en este en este manejo de pandemia. México es un caso extraordinario en cuanto al manejo de estos números de esta forma. En general yo te diría que somos complicados en México y particularmente las autoridades suelen dar o proporcionar la información de manera muy muy rebuscada. Nunca nos hemos destacado por ser muy claros en manejo de cifras y cómo interpretarlas. Entiendo. Y en cuanto al tema de las vacunaciones, mirando la trayectoria y lo que te dicen los números, ¿Qué estás esperando? ¿Cómo esperas que cerremos este primer trimestre en términos de esa información de esos números de personas vacunadas o que tengan ya una primera dosis aunque sea? Muy retrasados respecto al plan que el propio gobierno anunció en diciembre pasado. De acuerdo al plan y las etapas de vacunación que anunciaron, para el cierre de marzo deberíamos de tener 10.7 millones de mexicanos vacunados con su esquema completo. ¿Cuánto llevamos? Apenas 858 mil mexicanos con su esquema completo de vacunación y 5.4 millones de mexicanos vacunados a medias. O sea, con solo una dosis. Muy lejos de los 10.7 millones. ¿A este ritmo cuándo terminaríamos de vacunar a la población brevemente? Pues a este ritmo nos va a llevar por lo menos dos años, porque si hubieran cumplido con el plan original, se supone que terminaríamos en el primer trimestre del año dos mil veintidós. Pero ya con este retraso, pues va a tomar por lo menos más allá de la mitad del año dos mil veintidós, vacunar por lo menos al setenta y cinco por ciento de la población. El hombre de las matemáticas, Arturo Ederly, gracias, gracias por este análisis y por tus conceptos. Regresamos.